Países latinoamericanos denuncian una grave violación a los derechos humanos en Nicaragua, esto ante el Consejo de las Naciones Unidas. Además, la dictadura de Ortega ha tomado como presos políticos a más de 1.300 personas desde octubre de 2018. Nicaragua sigue siendo tema de debate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la reunión del Consejo de la ONU, inaugurada el lunes 27 de febrero en Ginebra, la comunidad internacional se mostró alarmada por el destierro de excarcelados políticos y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 317 ciudadanos, entre ellos opositores, empresarios, defensores de derechos humanos, religiosos y periodistas. Jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores debatirán durante seis semanas la situación en Ucrania como tema central sin dejar de mantener la vista sobre Siria, Irán, Nicaragua, Etiopía y Haití. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Cúterres, advirtió que en el siglo pasado se avanzó en materia de derechos humanos y desarrollo, pero ahora retrocedemos. La declaración universal es atacada en todas partes. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, catalogó al gobierno de Nicaragua como una democracia en decadencia que ha dado muerte a la división de poderes. Con democracias en decadencia que han dado muerte a la división de poderes, ha mañado elecciones y reducido a sus poderes judiciales y legislativos a la categoría de simples marionetas del tirano en ejercicio y que han expulsado a quienes tildan de disidentes al destierro y a la apatridia. En este sentido, nos continúa preocupando especialmente la situación de los derechos humanos en la hermana República de Nicaragua. Asimismo, Antonia Urrejola, canciller de Chile, aseguró que la represión que sufren los opositores al régimen dictatorial de Daniel Ortega demanda una respuesta oportuna y a la altura. Situaciones tan graves para los derechos humanos como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la vulneración de los derechos de mujeres y niñas en Afganistán y Irán, la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la represión que sufren Nicaragua los opositores al régimen dictatorial imperante demandan una respuesta oportuna y a la altura. Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado a la ONU la continuidad del trabajo del grupo de expertos creado por el Consejo para investigar los crímenes cometidos en Nicaragua desde las protestas sociales iniciadas en abril de 2018. Los expertos fueron impedidos de ingresar al país por órdenes del régimen de Ortega y su labor finalizará en marzo. El canciller de Paraguay, Julio César Arriola, manifestó la consternación de su gobierno por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y se sumó al llamado de renovar el mandato del grupo de investigadores independientes, cuyo primer informe debe ser presentado en esta sesión. Estamos consternados por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde el espacio cívico está siendo particularmente afectado con represiones sistemáticas y detenciones arbitrarias a oponentes políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas y el cierre de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales. Es obligación moral del Consejo de Derechos Humanos enviar un mensaje claro a las víctimas, para que ellas sepan que no están solas y que el sistema las acompaña, asegurando la renovación del mandato del grupo de expertos. El reciente informe del Mecanismo de Personas Presas Políticas advierte que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado al menos 1.310 ciudadanos por razones políticas entre los meses de octubre de 2018 y febrero de 2023. De ellas, unos 72 han sido encarcelados más de una vez por persecución política. La organización indica que tras la excarcelación y destierro de 222 personas presas políticas efectuado el 9 de febrero en las cárceles de Nicaragua, aún quedan 37 reos de conciencia, entre ellos una mujer. De los 37, 10 fueron detenidos previo a las protestas sociales de 2018. También señala que el régimen mantiene en la cárcel a cinco adultos mayores y al menos a nueve excarcelados y a cuatro ciudadanos en celdas de máxima seguridad. A pesar que el régimen de Ortega realizó la excarcelación de 222 presos políticos, su décima excarcelación masiva continuó su persecución contra las voces disidentes. Según el informe, cinco personas fueron detenidas entre el 14 y 21 de febrero, lo que para el mecanismo evidencia que el régimen continúa con su práctica represiva de detenciones arbitrarias. Uno de los motivos para encarcelar es que los ciudadanos mencionen o pidan la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. El mecanismo de personas presas políticas advierte que en la lista no se incluye al ciudadano Bismar Sándigo, ya que se verificó que no está en prisión. Sin embargo, su paradero es desconocido. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Una docena de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestó este martes frente a las oficinas del Banco Centroamericano de Integración Económica PESIE en San José por oxigenar económicamente al régimen de Daniel Ortega. Uno de los manifestantes se encadenó a la puerta de acceso de la sede del Banco Regional mientras reclamaba por los créditos al régimen. El opositor Héctor Mayrena, exiliado en Costa Rica, explicó a la agencia AFP que consideran al presidente del BESIE, Dante Mossi, un cómplice de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daniel Ortega tendría que aniquilarme para que yo dejara de ser un nicaragüense, así afirmó el líder estudiantil Lester Alemán en una entrevista publicada en el diario El País. Después de ser desterrado y despojado de su nacionalidad, Alemán manifestó que el régimen no lo logró ni en la cárcel, por tanto no lo va a lograr con un decreto. También relató que pasó 87 días en una celda de castigo, luego lo pasaron a la de barrotes. Perdió tanto peso que en el momento de dormir le dolían el chocar de las rodillas unas con otras. En los primeros días llegó a contar 10 granos de frijoles en un plato de comida. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en España, reveló que ha enviado un libro sobre la vida del obispo mártir español, Monseñor Diego Ventaja, a su homólogo y preso político del régimen orteguista, Monseñor Rolando José Álvarez. Este lunes 27 de febrero, durante su programa de Radio María, Sexto Continente, Munilla también detalló que remitió una carta al director del sistema penitenciario, Jorge Navarro de Tipitapa, mejor conocido como La Modelo, pidiéndole la clemencia de que haga llegar ese libro al preso. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, prófugo de la justicia de su país y protegido de Daniel Ortega, tildó de golpistas y sediciosos a los nicaragüenses desterrados por la dictadura de Nicaragua. El fugitivo intentaba defender la nacionalidad nicaragüense regalada por la administración de Ortega, luego que el diputado de El Salvador, Jorge Castro, le recordara que es un protegido del dictador. Funes, quien se otorga el derecho de opinar sobre la situación de Nicaragua, le contestó al parlamentario que sobre la acusación de que él robó al fisco salvadoreño, no hay pruebas sólidas. En cambio, el gobierno nicaragüense, según Funes, sí tiene pruebas contra los miembros de la oposición, que según él, intentaron promover un golpe de estado en el 2018. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestra web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!